Claro que del amor, que estoy feliz, que estoy saludable, muchas cosas buenas que están pasando ahorita. Cuéntanos de esa canción, ¿cómo se llama? Cruda, mi nueva canción se llama Cruda, es una canción que habla de la cruda emocional, que te deja cuando tienes un amor, que se acaba el amor, y bueno, queda una cruda fuerte, que yo creo que es de las más difíciles, entonces, por ahí si están pasando por una de esas, escúchense cruda, cántenla, que seguro con la música pueden sanarla. ¿Es dedicada a alguien especial? No, no tiene dedicatoria, es una canción que nació en la pandemia, cuando era difícil conectar con la música, cuando era difícil conectar con algo creativo, cuando estamos pasando por algo que nos agarra a todos por su esfuerzo, salió, de sorpresa salió esta canción, y la verdad es que desde que salió, que la escribimos por Zoom, una locura, esta dinámica de escribir por Zoom, conecté muchísimo con esta canción, y ya tenía dos años guardada, entonces, que ya vea la luz, que ya la pueden escuchar. Y Alex, en otra entrevista nos compartías que fuiste como parte del staff de los conceptos de Dana, y que era muy, muy estricta, también como no es, ¿cómo es? No, 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 Dana es una persona súper relajada, creo que esa es una de las cosas que tenemos en común, somos bastante relajados, sabemos comunicar muy bien, sabemos decir las cosas, y creo que también por eso ha funcionado también la relación, por eso creo que tenemos una relación muy sana, que en la cual nosotros estamos muy felices, y bueno, obviamente ser parte del crew y estar ahí apoyando en una gira tan importante para ella, es un placer, es un honor, y aprendiendo también, la verdad es la primera vez que estoy detrás de una gira tan grande, y tienen un gran crew, hay un gran equipo detrás, lo estamos disfrutando mucho todos. Además eres un apoyo emocional para ella, ¿no? Ahora que ella comparte que de repente tiene sus impresiones, sus asuntos, la pandemia nos dejó hacia todos, emocionalmente la apoyas. Sí, 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 y es estando, ¿no? A veces las palabras sobran en momentos que hay que solo estar ahí, estar y dar amor y hacer compañía, y creo que eso es más importante que cualquier otra cosa. ¿Tienen planes a futuro más serios ya? Claro, lo que pensamos a futuro, lo que planeamos a futuro, pero bueno, solamente Dios sabe, hoy estamos enfocadísimos en nuestras carreras, tanto ella como yo, y disfrutando también todas las oportunidades que se nos presentan, juntos, por separado también, y apoyándonos por eso. ¿Para conmigo? ¿A lo mejor te ves con van a llegar al altar? Claro, obviamente, obviamente, en este momento, yo que sí, pero vuelvo, te repito, solamente Dios sabe, y ojalá que sí, ojalá que pase. ¿Aquí al frente conmigo? ¿Tienen plan de pasar Navidad juntos? ¿Navidad? No, Navidad no, porque pues bueno, yo voy a mi casa a Monterrey con mis papás, ella se queda acá con su familia, obviamente, pero bueno, año nuevo nos vemos, y nos juntaremos para hacer algo. Gracias, Chico.